...portan cientos de ingresos a centros hospitalarios de todo el territorio nacional, producto de automedicaciones, situación que puede poner en serio peligro la vida de quienes optan por esta peligrosa práctica. El diagnóstico lo tiene que hacer un médico, y si yo estoy dejando que un vecino o que un familiar me recomiende un producto, ese vecino o ese familiar están haciendo un diagnóstico, y podría empeorar la enfermedad o encubrir síntomas, y que luego vuelvan de una manera más severa. Por su parte, el Colegio de Médicos advierte a los farmacéuticos y vendedores de estos comercios que no den tratamientos a pacientes sin una prescripción médica, esto para evitar reacciones con medicinas ingeridas sin la observación de un especialista. Hay reacciones muy severas, no hay que ocultar que el Viagra o Sinedafil tiene problemas que puede dar problemas cardíacos y puede producir muerte, entonces lógicamente eso es muy importante que lo sepan, y las farmacias generalmente la piden, la receta para ese tipo de medicamentos, así como para otros, reacciones desde problemas cutáneos o alergias hasta otro tipo más severo. De acuerdo con los expertos en salud, lo mejor es optar por desechar las medicinas que ya no se utilicen o estén vencidas, y evitar caer en la automedicación. Tarea que es más sencilla gracias a un decreto que obliga a las farmacias en todo el país a tener un plan de manejo de este tipo de desechos. Muchos de esos establecimientos están recibiendo medicamentos de sus clientes que el cliente considere que ya cae en esta categoría de vencidos, deteriorados o en desuso. Ya lo sabe, si padece de algún malestar, lo mejor es que consulte a un especialista y se evite así males mayores.